Los defensores de derechos humanos, porque este día vamos a premiar primeramente el ensayo en materia de derechos humanos que está dirigido para estudiantes de nivel superior. ¿Qué queremos? Queremos conocer el punto de vista de los jóvenes, escucharlos y buscar soluciones en conjunto a problemas que les atañen tan fuertemente. También por primera vez estamos incluyendo el premio de inclusión y accesibilidad. ¿Con qué idea? Con la idea de sensibilizar a la ciudadanía de los derechos de las personas con discapacidad. Ahora se escribieron cuatro instituciones públicas, pero el día de hoy, porque es el compromiso de invitar a empresarios, es generar esta cultura de la accesibilidad a los espacios, no solo públicos, sino privados. Sobre todo, por eso la importancia de líderes sindicales, la presencia de empresarios, para que en conjuntos trabajemos para garantizar el derecho de las personas con discapacidad. Nadie está exento de vivir con una discapacidad. De 100 personas que tienen discapacidad, solo 37 la adquieren de nacimiento. La gran mayoría la adquieren por un accidente, por una enfermedad y por el paso de los años. Entonces, qué importante crear esta cultura de la accesibilidad a los espacios públicos y privados para las personas con discapacidad. Y sin duda alguna, el premio más importante, que es el Premio Estatal de Derechos Humanos, que es muy importante. Yo quiero a ustedes, como medios de comunicación, que también difundamos y demos promoción a aquellas personas e instituciones que están trabajando día con día por la dignidad humana. Yo creo que es justo este reconocimiento que el gobierno del Estado, el señor gobernador, el doctor en Derecho, José Rosa Ispuro Torres, entregará personalmente con un estímulo de 80 mil pesos para seguirlos motivando. Pero aquí es muy agradable la presencia de organizaciones de la sociedad civil de todo nuestro Estado. Hay gente que se compromete, que está trabajando por las personas que están en situación de vulnerabilidad. Y a veces los medios damos más énfasis a las cuestiones negativas. Me agrada ver la presencia de los medios de comunicación en estos eventos positivos, porque hay mucha gente que está comprometida con Durango, que está muy comprometida con los derechos humanos. Y a la vez estamos iniciando, la otra semana les haré formalmente la invitación a la nueva campaña que tiene la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Deseamos derechos con los niños, niñas y adolescentes. Nos preocupa el que haya niños trabajando, los niños deben estar en sus casas o en la escuela. Queremos también bajar o hacer estrategias para bajar el embarazo en adolescentes, que en nuestro Estado se ha señalado, bueno, ha sido uno de los principales a nivel nacional. Nos preocupa la decepción escolar y así como problemas de la violencia. Por eso pedimos a todos y sobre ustedes, que ustedes son líderes de opinión, a esta campaña para que se sumen. Y lógicamente seguiremos trabajando con el pacto por respeto a las mujeres y niñas. La idea es crear una cultura de respeto. La mejor forma de evitar violaciones a derechos humanos es con una sociedad educada y con servidores públicos capacitados, pero con una ciudadanía también que no se deje y que denuncie. Por eso el papel importante que tienen ustedes como Edicomunicación y la verdad les agradezco enormemente su presencia.